Desde Massachusetts estoy señor presente por acá para hacerle bailar a la gente linda de Chicago la gente de Minneapolis que estamos de acá, ¿verdad? y como no, al turma de mí ¡Venga! ¡Aquí! Creo que con eso nos vamos Muchísimas de familia González Eso va para todos los gigantes ¡Júnen que véis! Y si no bailan esta canción ¿Qué vamos a hacer, señor? El que baila o baila el que no, no, señor Eso va para todos los grandes amigos de Chicago ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a correr! ¡Fuera, Javi! ¡Vapitas haciendo una cura! ¡Pinchen una cura, señor! ¡Vapitas haciendo una cura! ¡Vamos a ganar! 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 Yo no puedo visitar, yo no puedo ir Yo no puedo visitar, yo no puedo ir Yo no puedo visitar, yo no puedo ir Chiripiñagas para puñapinakas De la vuelta, de la vuelta y y y todos los los que trabajamos a día y de noche eso Y hoy están las amigas luchadoras Los que trabajan de día y de noche De día con el Ya sabemos Y por la noche con el tóxico Eso Eso es musiquita Que nadie Disculpándolo más De nuestra chucha Moruchita Y los que están tomando chumircita Salud, salud Eso Y los chederos Eso, también todos Ok, vamos a ver Vamos a cantar para todos Vamos a ver ese cariñoso lombrito Que viva la quinceañera Que viva la familia Que viva la quinceañera Que viva Chicano Esto va para todos los enamorados Dulces, besos Salud, salud Cuando están los enamorados Enamorados Así que así la guía de la divina Las filas, filas Así que así la guía de la divina La guía de la divina El executive ¡Ahí me gusta mi amor! ¡Ahí me gusta mi amor! Esto va para todas las titulares Dices que no sientas Niña de ojitos, ay, tan dulce, mira Niña de ojitos, ay, tan dulce, mira Niña de ojitos, ay, tan dulce, mira Regálame un besito, ay, tan dulce, mira Regálame un besito Dulce, fresco, grita, miel, besitos, regolosión Dulce, fresco, grita, miel, besitos, regolosión Besitos, regolosión Besitos, regolosión Con tus dulces besos Me siento llorando Con tus abracitos Me tienes loquito Amor de mi vida Mi corazoncito Este primer día Eres solo mío Un solo grito Con ese cariño ¡Que viva la quinceañera! ¡Más fuerza, más fuerza! ¡Que viva la quinceañera! ¡Juna cari! ¡Juna cari! Esta partecita quiero cantar para Taita José Taita José González ¿Dónde se encuentra? ¡Juna cari! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Juna cari! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay. ¡Ay, trauyángil! ¡Ay, trauyángil! Uyayá Lúyan Lúyan top DeTH ¡や El Espírito pas Al Espírito Torg A KI ¡Gracias! 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 ¡Malquita sí sin una cura! ¡Eso! 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 ¡Un solo grito! ¡Que viva la quinceañera! ¡Que viva la quinceañera! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Que viva la quinceañera! ¡Eso! ¡Carajo! ¿Y dónde es la familia aquí? ¡Ya hay presente por acá! ¡Eso! ¡Y estimado! ¡Saludos, saludos! ¡Y si no bailan esta canción! ¡Que vamos a hacer solo! ¡Chuñabila! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva la quinceañera! 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 ¡Eso! ¡Vamos a cantar! Ahora escucha Ahora escucha